Estudiantes Paula Moyano y Agustina Moyano, ¿son parientes chicas? Sí, ahí va. Bueno, de la carrera de Ciencias Biológicas y Tecnicatura Universitaria en Biogenética. Bien cerquita es el micrófono a la que vaya a hablar, así las escuchamos al aire también. Sí, se lo van pasando, lo van moviendo, no hay problema. Bueno, hola a todos, muy buenos días. Así es, estamos acá con las chicas que son estudiantes de la carrera y forman parte también de las agrupaciones y centros de estudiantes de nuestro departamento. Y de ellas surgió este proyecto en el cual, en conjunto con el departamento de las direcciones carreras, lo fuimos diagramando y demás, que es este justamente, taller de primeros auxilios en zonas agreste. Surgió de que, bueno, los chicos empezaron a hacer las salidas de campo y necesitaban por ahí tener estos primeros auxilios básicos por cualquier inconveniente para que, bueno, de ahí, con experiencias de ellos, todos los estudiantes de la carrera o de otras carreras afines, o también, digamos, es abierto al público, puedan participar, puedan aprender y lo puedan expresar y lo puedan trabajar cuando lo necesiten en alguna salida de campo o en alguna actividad, en este caso, de montañismo o ciclismo y demás. Claro, además decimos zonas agreste, o sea, todas las riojas, prácticamente, o gran parte de las riojas, muchos espacios. ¿En qué se diferencia con el taller de primeros auxilios común? ¿Sí? ¿Cuáles son las especificidades que pueden tener los primeros auxilios en este tipo de zonas? Los cursos de primeros auxilios que comúnmente vemos también, chicas. En los primeros auxilios en este tipo de zonas nos tenemos que preparar a un ambiente donde nosotros no contamos con servicio médico, donde estamos alejados de la sociedad en muchos casos, y donde pueden ocurrir emergencias para las que nosotros quizás no tengamos todas las herramientas que tendríamos estando de forma normal en capital o estando cerca de la ciudad. Entonces, generalmente, y bueno, acá es muy común hacer trekking o hacer actividades por toda la cantidad de montañas que tenemos. Entonces, al taller lo que busca es eso, prepararnos para situaciones donde no tengamos las herramientas que tenemos de forma común, porque, bueno, el biólogo tiene las salidas de campo como si fuera un laboratorio de la carrera. Claro, es como el insumo básico del trabajo, ¿no? Es un conocimiento que no siempre tenemos, o por parte de la universidad, que no se da como en todas las cátedras, pero que es fundamental hacerlo. Entonces, cuando nosotros lo vamos a hacer de forma independiente, no tenemos mucha de la preparación que se requiere para hacer esas cosas. Claro. Y bueno, ni nosotros ni la gente que hace trekking a veces. Bien. ¿Y qué particularidades, un poco esto que decía Maya, qué particularidades hay que tener en cuenta que quizás no se tienen en cuenta en un auxilio común, digamos? En ese caso, por ejemplo, para hacer unas estadías, a la salida en campo en sí, nosotros lo que hacemos con los estudiantes es planearla. Hacemos como un manejo y una planificación anterior. Si bien pueden ocurrir estas cosas que son como actividades extra o requerimientos extra en cuanto a la salida. Pero más bien nosotros tenemos desde la carrera como una mirada, más bien bióloga, más bien, digamos, naturalista y no tanto esta parte de salud en sí. Y al estar, digamos, en, por ejemplo, los chicos van a hacer su salida de campo en el cantadero, donde no tienen ni señal de celular, no tienen, digamos, todas las, digamos, las hospitales ni los medios ahí en esa zona. Entonces, como que era necesario inculcarles esto para que ellos se puedan desempeñar ante cualquier adversidad que les ocurra, básicamente. Aprender a agudizar el ingenio, me parece un poco, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, vos decías, bueno, en capital o en la ciudad podemos tener acceso a ciertos recursos que en el campo no y, bueno, nos tenemos que dar vuelta con lo que tenemos. Labramos un botiquín básico, pero no requiere, o sea, no tiene la cantidad de requerimientos que tenemos acá, es muy diferente. Aparte, también tenemos que saber accionar en el tiempo correcto. Porque uno, cuando está en situaciones de emergencia, no tiene el tiempo de sentarse a pensar qué hacer sino que ya tiene que tener como una reacción inmediata porque, o sea, se pone en peligro la vida de la persona que está sufriendo de emergencia o incluso del mismo equipo cuando uno tiene que bajar o, bueno, dependiendo en qué tipo de terreno esté también. Bien. Pensaba también, más allá de que son, entiendo, está destinado a las personas por ahí más que tienen la salida de campo en general. Pero alguien que no está en una profesión determinada, pero hace una actividad física cualquiera, lo mismo puede participar de la capacitación. Sí, por ejemplo, para personas... Acérquense un poquito, por favor, ahí al micro, si las escuchamos bien. Ahí. Ahí está. Por ejemplo, para personas que hacen senderismo o trekking, que a veces nosotros hacemos esta actividad inconscientes de, por ahí, tener estas medidas de seguridad, ¿no? Y, digamos, por ejemplo, en un medio habitual que tal vez acá en la universidad o, digamos, tengamos ese contacto, tengamos línea para llamar, o sea, las medidas, se van a dar las medidas básicas que uno, digamos, tiene que saber para cualquier, en cualquier situación. Por ejemplo, si se da la ocasión de que alguien se desmaye o, bueno, ese tipo de cuestiones, también. Pero, digamos, el taller va como, básicamente, incluido, o sea, va más especializado para la gente que hace este tipo de actividades en, digamos, la montaña o en zonas abiertas. Claro, no tan solo en salidas de campo, que es lo que nosotros hacemos desde la carrera, sino para todas las personas que lo hacen, porque acá se hace salidas a Juan Caro, al Morro... Claro, es muy común, como actividad física, ¿no? Claro. Entonces, está destinado no tan solo para los chicos de la carrera, sino para gente, por ejemplo, de turismo, o sino gente que lo hace de forma, de manera informal, digamos. Bien, genial. Me quedé pensando, además son estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Biogenética. Bueno, por ejemplo, yo soy graduada de la carrera Tecnicatura Universitaria en Biogenética y estudiante de Bioquímica, referente de la agrupación Simbiosis, que es la que lleva a cabo este taller. Y, bueno, al igual las dos somos miembros del Centro de Estudiantes de las Ciencias Naturales. Bien. ¿Qué estudia la Biogenética, chicas? Y la Biogenética estudia, por lo menos, lo que vemos nosotros en la Tecnicatura. Nosotros vemos todo lo más chiquitito. Sí. Es, digamos, comparado, por ejemplo, a la Licenciatura, que estudian todo lo más grande, también lo más chiquitito, pero, por ejemplo, bichos, animales, todo eso. Nosotros vemos desde el lado celular, todo lo que es parte de ADN, o sea, estudiamos lo que sería en otras especies, pero más tirando lo que es el ser humano, digamos, más la parte clínica. Pero, a su vez, lo que aprendemos en nuestra carrera son las diferentes técnicas que se utilizan en un laboratorio para llevar una investigación, desde la maquinaria hasta las prácticas. Y, bueno, los reactivos que se utilizan en ese momento para poder llegar al análisis de lo que se está investigando. Bien, muy bien. No es que las estaba evaluando, ¿no? No, claro. No, pensaba en cuanto a la salida laboral de esa Tecnicatura. Bien, digamos, acá en Capital no hay, digamos, mucha salida laboral, pero sí tenemos lo que es en el interior. Podemos dedicarnos a lo que es investigación, trabajar en un laboratorio clínico o privado, y, bueno, también podemos dedicarnos a lo que es la docencia. ¿Nadie les pidió clonar nada todavía? No, todavía no. Por suerte, Hernán, en este caso, las prácticas de la Tecnicatura se dan también lo que es en el CRILAR, que es en el Centro de Investigación de Anillaco, y en donde los chicos trabajan puntualmente, se suman a un proyecto que están trabajando las profes, y, bueno, eso también es una salida laboral. Tenemos compañeros que están trabajando en el IREXISA, tenemos otros compañeros que están trabajando en el Hospital Amadriliño, si bien es como una salida laboral amplia, pero estamos desde la carrera, o por lo menos desde el departamento, dándole no tan solo la parte clínica, sino esta parte, digamos, que trabajen en fábricas, que trabajen en algún, en el INTI, en el INTA, en todos esos lugares que les puedan abrir las puertas a los estudiantes, y que no sea solamente, propiamente, la salida clínica, y darle un mejoramiento, en este caso, no tan solo genético, sino desde otro punto a la parte, digamos, agrícola de la Rioja. Sí, vegetal y animal. Por ejemplo, hay muchos chicos que hicieron sus prácticas, por ejemplo, en el CRILAR, con todo lo que tenía que ver hongos comestibles, cómo cultivarlos, cómo saber cuándo es el tiempo, bueno, todas esas cuestiones. Bueno, súper interesante. De paso, aprovechamos y difundimos carreras. Conocimos un poco, claro. Sí, parte de la oferta académica que tiene el AULAR, ya que estamos en un tiempo donde empiezan a elegir qué carreras estudiar. ¿Los recomiendan? ¿Cuántos años son, chicas? En la tecnicatura son tres años, y bueno, cuatro si llegan con las prácticas. Bien, claro. Y en la licenciatura tenemos cinco años y tenemos tesis. Es un poquito más larga, pero también es debido a la cantidad de diversidad que estudiamos. Entonces, siempre dirigido a la diversidad animal y vegetal autóctona, ¿no? Nosotros estudiamos todo lo que está relacionado a lo que tenemos acá en la provincia y en la Argentina. Bien, genial. Bueno, de paso, conocemos un poco la oferta académica nuestra UNI, que es bien variada y bien interesante. Todo esto para contar un poco este taller. ¿Qué cuentan, chicas, cómo se hace para participar? Bien, en este caso, el taller, como bien contaban ustedes, se va a dar el día viernes, la parte teórica, y el día sábado, la parte práctica. O sea, es necesario ir los dos días. Claro, porque con los conocimientos vistos el día viernes, se van a poder implementar en la parte práctica del día sábado. Es como, es el requisito para que lo puedan entender y puedan aprender y puedan ejecutar cuando lo necesiten. En cuanto a las inscripciones, nosotros tenemos, de las chicas, desde la agrupación se creó un formulario, donde ya tenemos ahí alrededor de 60 inscriptos. Así que, bueno, estamos ahí llegando al cupo, pero bueno, siempre abiertos a todo el que quiera participar y bienvenido al que quiera sumarse a la actividad. ¿Y al que quiera sumarse cómo se acerca? Por un formulario de Google. ¿A dónde lo encontramos? Ahí en las redes de nuestra agrupación, que es Agrupación Simbiosis, sino de la SAE de Acefin, que también está compartido y estamos, digamos, colaborando con los chicos. ¿Tiene un costo? No, es totalmente gratuito y tiene, digamos, interés departamental dentro del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, así que, bueno, tiene cuenta con un certificado virtual. Bien, esto es importante para quien lo quiera hacer y lo pueda hacer, ¿no? ¿Qué horarios? El viernes sería desde las 4 de la tarde hasta que, bueno, terminemos la parte teórica y el día sábado a partir de las 10 de la mañana. O sea, resérvense viernes a la tarde, lunes, sábado a la mañana. Sí, todo en el módulo 3, ya sea en un aula o en el patio vamos a hacer la parte práctica seguramente, pero bueno, todo en el módulo 3 de Exactas. Bien, súper interesante. Taller de primeros auxilios en zonas agrestes, bueno, todas las personas que tengan salida a campo para que lo aprovechen. Gracias, Brenda Toledo, del Departamento de Exactas, y también a Paula Moyano y Agustina Moyano, estudiantes, bueno, y ya graduadas de la carrera de... Sí, en Tecnología. Ahí va. Muy bien, gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, como bien, es carreras afines y para todo el público, ya tenemos, el público en general, ya tenemos estudiantes inscriptos en la carrera de turismo, de ingeniería agronómica, de ingeniería industrial, así que es amplio para todos, así que está abierto, hecha la invitación para todos ellos. Gracias, chicas. Gracias a ustedes.